¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este programa llamado HD Historias Deportivas, una producción del canal Berizo Televisión que estará destinada a pensar un poquito la vida, recorrer las historias de los diferentes deportistas de nuestra ciudad. En esta primera emisión tenemos como invitado a Mauricio Romero, quien nos recibió en su gimnasio Team Energy. Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Te agradezco por haber venido, por habernos recibido en tu casa, en lo que es el día a día para vos. Y bueno, vamos a empezar a andar un poquito por tu historia, a recorrer un poco esas calles de la infancia hasta el día de hoy, que ya sos todo un dueño de un gimnasio, un entrenador. Y quiero justamente apuntar esos primeros años de tu infancia. Naciste en 1983, pero me has contado que a los cuatro años fue tu primer contacto, tu primera conexión con el deporte. ¿Cómo llegaste hasta eso? Claro, mirá, mi familia era una familia de deportistas, mis hermanos jugaban al básquet. Todo inició con mi mamá, que era profesora de aerobics, estaba en clase en el barrio, en el club de barrio. Así que bueno, empecé a ir a ver a mis hermanos y como sabía picar la pelota, empecé a entrenar un poquito ahí. Y bueno, esos fueron los comienzos, hasta más o menos 10 años que cerró el club de barrio, acá de la zona, el club IPF, un famoso club IPF que era un polideportivo muy grande, donde había muchas actividades ahí. Y bueno, cerró y algo había que hacer, no me podía enganchar en ningún club, así que empecé con el taekwondo. Y bueno, ahí empezó el tema de la pelea. ¿Cómo es ese nexo, unos pasitos para atrás, cómo es ese nexo cuando comenzás a hacer deporte y en un momento te cierra el lugar que te está padrinando o cobijando todos los días en tus tardes? ¿Qué sentiste en la cabeza de un chico que le dicen, bueno, hasta acá llegamos? Mirá, fue duro, ¿no? Porque no solo a mí, a mis hermanos también les pasó lo mismo. Nosotros nos criamos en un club, tenemos esa esencia de club. Nosotros ahí íbamos a la colonia, hacíamos los cumpleaños, jugábamos al básquet, salíamos de viaje, era vivir el día a día, estar todas las tardes en vez de estar en una esquina como hoy está la gente. Yo creo que eso también se fue perdiendo, la esencia del club. Pero bueno, fue duro, pero bueno, había que seguir haciendo algo. ¿Te quedó algún amigo de esas primeras épocas? Mirá, sí, sí, hay muchos conocidos, muchos chicos que hoy los sigo viendo y bueno, se recuerdan muchas anécdotas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Tenías pensado continuar en esa época, por lo menos en tu mentalidad de un chico más pequeño, seguir jugando al básquet o cuando viste las artes marciales ya te tentaste? Yo me fui a probar a un par de clubes y no era lo mismo, no era lo mismo, uno se acostumbra a su gente y ya no era la misma motivación. Y se dio la casualidad que en el barrio había unos chicos que empezaron a practicar taekwondo y bueno, me sumé a ellos. Y ahí no paré hasta el día de hoy. Todo eso fue evolucionando. Hay un primer contacto me imagino con la ropa deportiva, con el tener que vestirse, el cinturón y decir, che, esto es solamente una actividad o es algo que voy a intentar profundizarlo un poquito más. No, no, lo primero fue una actividad como para hacer algo, pero después le fui dibujando sentido, ¿no? A eso. ¿Y hasta qué edad más o menos practicaste este deporte? Mirá, taekwondo, empecé trabajando con la WTF, que es el taekwondo mundial, está el taekwondo mundial, WTF y el ITF. El taekwondo mundial es el que se ve en las olimpiadas, que es al punto, ¿no? Se trabaja con chalecos, cabezales y el taekwondo ITF, que es un poquito más fuerte. Empecé con el WTF, después conocí a un amigo, Ariel Chamorro, un gran atleta acá de la ciudad de Berizo, que ahora se está por ir a Estados Unidos a pelear. Conocí a él, que me incentivó a pasarme de línea, ¿no?, al ITF. Y bueno, pude lograr a nivel personal, me dio mucha satisfacción en el taekwondo. Viajé por todos lados, me recorrí todo el país, estuve en el seleccionado argentino. La verdad que me marcó mucho. ¿En algún momento dejaste la actividad de como... Mirá, dejé... Yo siempre me gustó el combate, no más que nada. Y el taekwondo no se permite el combate, el contacto pleno. Así que siempre tenía, me echaban de los eventos, no echaba, sino te descalifican, ¿no?, cuando se produce el exceso de contacto. Pero bueno, fui probando cosas nuevas después. Cuando estuve en el seleccionado, sinceramente fue un sacrificio, porque la selección la habían agarrado los rosarinos y había que viajar, había que viajar allá todos los fines de semana de entrenar. Yo en ese momento trabajaba en una estación de servicio, contaba ahí por atrás que ganaba 1.600 pesos y pagaba un alquiler de 800 y un auto de 400. Mi sueldo era... se iba en la familia, ¿no? Tenía una niña chiquita, en ese momento era chiquita, mi hija y bueno, se me hacía muy duro. La verdad, en ese momento conocí, tenía el gremio Superberizo que ellos me sponsoreaban, me subsidiaron ahí y me bancaban el viaje para poder ir y viajar a hacer lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Cómo se pone justamente en la cabeza de una persona que tiene por un lado una afición o un deporte que deja de ser solamente un hobby o una práctica de fin de semana o entre amigos, pasa a ser una competencia, pero además de eso hay que sumarle que uno se tiene que levantar a las 7, 6 de la mañana, trabajar, volver a su casa... Yo creo que ahí interviene lo que es la pasión, la pasión por lo que uno hace, ¿no? Creo que no existen barreras cuando uno se propone algo o anhela algo tanto, hace todo lo posible para poder, para que se pueda cumplir. Yo siempre digo a los chicos, a mis alumnos hoy, les digo que los sueños no están para soñarlos, están para cumplirlos, ¿no? ¿Qué ejercito? ¡Farón! ¡Dale, Mauri! ¡Dale, que le duele, Mauri! ¡Bien, Mauri! ¡Bien, Mauri! ¡Marjo! ¡Madre! ¡Gracias! ¿Cómo es el momento en el que te encontrás con otras artes marciales? ¿Cómo llegan a vos si vos estabas haciendo netamente Taekwondo? Mira, yo empecé a tener curiosidad en otras artes marciales cuando trabajaba de seguridad en los boliches. Fíjate que yo a los 18 años empecé a trabajar de seguridad en los boliches más grandes de la ciudad de La Plata, más que nada. Trabajé en la última etapa, agarré de El Ángel, lo que era El Ángel, Milenium, Ruta. ¿Has agarrado grandes roscas? Sí, todos esos boliches grandes, ¿no? Y bueno, ahí uno, yo digo siempre, ahí me hice hombre, ¿no? Porque ahí la noche te da eso, ¿no? Tenés que ser un poco vivo, te hace agarrar calle, como quien dice. Claro. Pero bueno, eso me sirvió mucho en mi autoestima, a tener un poquito más de frialdad y controlar mis emociones. Pero bueno, tenía los compañeros, éramos un grupo grande y cada uno hacía artes marciales. Entonces, no, ahí conocí muchos chicos que nos juntábamos a entrenar. Uno venía del kickboxing, otro venía del Muay Thai, otro hacía MMA. Y bueno, tuve bastante relación con ellos durante muchos años. Así que yo hacía taekwondo, más o menos en los últimos tiempos que dejé de hacer taekwondo, me juntaba con estos chicos, me habían quedado contactos en Rosario. Así que, cuando salía una pelea, viajaba, viajaba. Hoy está tan instalado esto que este deporte, lo que es el kickboxing, el Muay Thai, hay eventos todos los meses. Hay más promoción, hay más formas de viajar. Hay mucha promoción. Más economía también. Seguro. Pero bueno, todo evolucionando. Todo va evolucionando, como digo. ¿Cuánto tiempo estuviste en las puertas de boliches o haciendo ese tipo de trabajo? Que me imagino en algún momento dijiste, la autodefensa, ¿no? ¿La defensa personal? ¿Lo pensaste de ese modo? Mirá, estuve de los 18, más o menos, que terminé el secundario, hasta los 21 que nació mi hija. Cuando nací la nena dije, ya basta, ¿no? No solo de la noche, sino que ya la calle se estaba poniendo dura. La gente estaba bastante agresiva y, bueno, había problemas, ¿no? No llegaba tranqui al boliche a trabajar. Claro. Y, justamente, me decías, la calle se ha puesto dura. ¿Podés ver desde tu óptica, desde lo que has vivido, un cambio no solamente en la calle, sino en la forma de pensar este tipo de deportes respecto de la calle? Cuando una persona viene a tu gimnasio y te dice, quiero practicar X deporte. ¿Has podido indagar en alguno de los chicos que vienen a practicar si lo hacen por alguna cuestión de defensa personal? Y, justamente, como vos decís, para sobrellevar la calle. Mirá, vos, fíjate, yo también, una de mis ideologías es no enseñar solo a tirar piñas y patadas, sino a enseñarles a los chicos a tener objetivos y mejorar como persona. Códigos. Códigos y principios más que nada, ¿no? Hoy yo, como meta personal, es enseñarles principios a los chicos. Yo, viste, le propongo objetivos y, bueno, le hablo en todo momento, les hablo mucho. Trato de sacar a los chicos de la calle, tengo muchos alumnos becados, ¿no? Porque hay gente que no puede pagar la cuota, los hago entrenar igual y, bueno, los contengo. Los contengo acá, ya te digo, tengo esa esencia del club y los chicos están todo el día acá. El gimnasio es grande y siempre hay algo para hacer. En todo momento hay clases. Y, bueno, es una parte personal de ayudar a la sociedad, ¿no? A sacar chicos de la calle, a enseñarles a comer, a entrenar, a tener objetivos, que no estén en una esquina haciendo pavadas. Bueno, en algún momento vos fuiste joven también y, seguramente, tuviste el abanico de posibilidades de seguir la vida por un, por decirlo, entre comillas, ¿no? Por un buen camino, de hacer ciertas actividades o de dejar todo e irme. Bueno, ¿cómo decidiste enfilar tu persona? Ser Mauricio Romero y decir, bueno, yo quiero ser este tipo que trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, haciendo tal cosa, pero, además, practicando todo este tipo de actividades. Mira, yo terminé el secundario y empecé a trabajar. Claro. Trabajo de chico, ya terminé el secundario con 18 años y ya era personal trainer. Y empecé a trabajar en un gimnasio. Y, bueno, el taekwondo a mí me dio mucha esencia, mucho... Te enseña mucho el respeto. Te forma como persona, ¿no? Es una ideología que tiene el arte marcial. Creo que todas las artes marciales tratan de tener ese mismo objetivo, que es formar y encontrar o mejorar el mundo. Y me imagino también que en algún momento decidiste, como te preguntaba anteriormente, profundizar en algún arte marcial en puntual. ¿Elegiste en algún momento y dijiste, che, bueno, voy a elegir esta en particular? No, no, mira, esto va de la mano. Va todo de la mano. Se va encadenando. Uno, ponele acá, cuando yo empecé, esto era lo taekwondo, karate o boxeo recreativo. Empecé a jugar un arte marcial y después va en uno. A mí me gustaba el contacto y de ahí empecé con el full contact. Del full contact me fui pasando al kickboxing. Después incursioné en el Muay Thai. Hoy me dedico mucho al kickboxing, al Muay Thai. Le damos MMA recreativo. Y, bueno, esto va de la mano, va evolucionando, como te digo, ¿viste? Hoy toda la experiencia que fui logrando en estos años, ya más de 20 años de entrenamiento, creo que ayuda a que a mis alumnos se les haga más corto todo ese proceso, ¿no? Hoy yo estoy sacando un peleador con buen nivel en un año, cuando a uno le costó, por ahí, 20, ¿no? Agarrar este nivel. Hoy yo confío mucho en mi sistema de entrenamiento y sé que los chicos adoptan un buen nivel. Cuando empezabas a entrenar, por como lo contás ahora, ¿tenías algún referente o alguien cercano, por lo menos en Argentina, para decir, bueno, yo quiero seguir, no necesariamente la actividad de esa persona, sino X deportista que yo digo, a esta persona la tengo que seguir porque se maneja bien? No, uno siempre mira películas y, qué sé yo, cuando sos chico decís, quiero ser Van Damme, ¿viste? Y seguís por ese lado. Pero, no, en sí, nunca tuve un ideal a seguir. Me marcó mucho mi maestro de taekwondo, Héctor Mengoni, que era una persona muy recta, lo hacía muy tradicional. Y, bueno, eso creo que me enseñó a tener conducta en la vida personal, más que saber qué era lo bueno o lo malo y siempre me regí sobre eso. Bueno, pero justamente esto tiene que ver con que si no hay un referente o no hay alguien directo a quien mirar, vos hablás de tu maestro, ¿no? Pero si no hay alguien a quien mirar directamente quiere decir que tal vez el arte en esa época no estaba tan expandida. Ahora, quizás, cualquier chico de Benizo dice, bueno, ¿quién me influencia? Y seguramente eso te debe llenar un poco el corazón. Mauricio Romero. Sí, bueno, eso es lindo, ¿no? Yo, en mi caso, siempre fui muy humilde en ese sentido, ¿no? No me gustó exponer o marketinear, como dicen, todos mis logros, ¿no? A nivel personal. Pero hoy le doy promoción más que nada por mis alumnos, ¿no? Que creo que ellos se merecen un poquito de protagonismo en esto. Y un poquito, no, un poquito bastante porque ellos hoy dan todo, todos los días acá para sacar adelante esta academia. Y, bueno, hoy ellos se merecen mucho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...desde el lado de la participación personal de tener compañeros o no tenerlos quizás con quienes influenciarse y en algún momento llegó la iniciativa de hacer un gimnasio. Sí, mirá, siempre me preocupé por mí. La idea de dar clases no me gustaba mucho porque me dedicaba mucho tiempo a mí. Yo el gimnasio lo abrí. Bueno, este es el segundo gimnasio que tengo. El primero lo abrí en otra zona de Berizzo. Y ya hace seis años que tengo esta academia que hoy es una de las mejores a nivel nacional. Hoy estamos en un muy buen nivel. Ya para que tengas una idea, el año pasado terminamos cerrando el año con una salida en Fox Sport. Fue el primer fericense César Benítez que peleó contra el campeón del mundo por las pantallas de Fox Sport. Y anterior a eso, otro de los chicos, Héctor Alegre, peleó por Crónica TV. Así que estamos teniendo mucha promoción a nivel nacional. Estamos con muchos viajes. Ahora voy a representar a Argentina a fin de año a Polonia. Voy a pelear en Polonia. ¿Has hecho algún viaje internacional? Mira, el año pasado viajamos dos veces a México. El primer viaje fui a pelear el título intercontinental de kickboxing. Que a nivel personal fue terrible. Fue un logro. Gané por knockout técnico en el cuarto round. Y ya con esa experiencia, justo también quedó rankeado un alumno mío que peleó por el título del mundo. A los pocos meses tuvimos que volver y bueno, se consagró campeón mundial de kickboxing de la Federación Mexicana. Así que hoy es el actual campeón de la zona. Es pasar del día a día en el gimnasio entrenando a viajar dos veces en cuánto tiempo? Y en un año. En un año viajamos dos veces. Dos veces a México. Y así son. A la provincia son todos los meses un viaje a la provincia. La verdad que contento. Contento con el progreso a nivel personal, como te digo, y a nivel académico más todavía. Yo creo que hoy a mí me debe quedar poco tiempo de seguir en el ruedo de las peleas. Porque cada vez es menos el tiempo que tengo para dedicarme a mí. Ya no tengo tiempo de entrenar. Los chicos necesitan mucha atención. Y bueno, yo le dedico mucho tiempo a ello. Y además tenés que viajar un fin de semana. Saliste un jueves o viernes. Volviste domingo o lunes. Entonces ya te quedan tres o cuatro días para entrenar nada más. Y no hay constancia quizás. Perdón, entrenar a nivel competitivo. Claro. Sí, sí, sí. No, para que tengas una idea. Un atleta de alto rendimiento, como somos nosotros, más o menos tenés que estar entrenando de dos a tres veces por día. Son dos o tres turnos diarios de lunes a sábados. Y lleva mucha exigencia y mucha dedicación. La mayoría de los chicos trabajan, así que es doble el compromiso. ¿Cuántos chicos entrenás aproximadamente o regularmente todos los años? Mirá, tengo un promedio entre 200 y 300 alumnos. Y tengo aproximadamente entre 30 y 40 que están en el circuito de competencia. Bueno, por lo menos de esos 30, 40 que están en el circuito de competencia, ¿te ves reflejado vos de cuando eras más chico, estos 18, 19, 20 años que empezabas a trabajar? ¿Te ves algo en ellos? Vos sabés que sí, que en muchos y a veces yo creo que es la manera de enseñar, ¿no? La manera de enseñar y de hablarles. Porque yo trato de transmitirles a ellos siempre un mensaje. Y si inconscientemente le mostrás tu forma de ser y ellos van copiando. Yo por ahí te va a pasar que me ves a mí entrenando y venís a la tarde y lo ves a uno entrenando y entreno igual que yo o se mueve igual que yo y eso pasa en lo personal también. Uno de tantos a hablarles, ellos van adoptando esa actitud también. Vos me hablaste de un factor que era la pasión y se podría agregar a veces al nivel enfermizo, pero la obsesión también es algo que hay que pasarlo, ¿no? Sí, porque yo hoy vivo acá y como te decía, es egoísta a veces porque yo estoy afuera y estoy pensando en el gimnasio. Yo en mi caso no sé delegar y siempre tengo que estar yo. ¡Suscríbete al canal! No nos íbamos a ir de este gimnasio sin buscar esa parte, esa indagatoria o esa molestia, como la llamo yo, al entrevistado. Y en este caso, Mauricio, no me va a quedar otra que empezar a preguntarte y hurgar un poquito en esas anécdotas o en esos recuerdos que se te hacen en la cabeza, ya sean cosas quizás graciosas o quizás serias, por así decirlo, tanto de cuando viajabas, cuando entrenabas y competías, como ahora en tu rol de entrenador, de maestro. Mirá, anécdotas muchas, infinitas, ¿no? Por ahí, no sé, uno dice que no siente miedo al entrar al ring, sino esa adrenalina. Pero una de las que me pasó, que digo, acá me la veo brava, fue una de las últimas peleas que hice contra un campeón del mundo del karate kokushin, que hicimos una pelea de cada uno y el tipo, antes de subir al ring, me dice pero fíjate que quiebra tres bats de béisbol con la tibia, me dice, ¿no? Y bueno, uno, como te digo, no siente miedo o nada, pero en ese momento, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Después de tantos años, ya grande, digo, ¿qué hago acá arriba del ring? Tratando, siendo masoquista, ¿no? En este sentido, pero bueno, la verdad que fue una pelea muy dura, pero me trajo muchas satisfacciones. ¿Te has levantado todos los golpes? Seguramente, pero hay algunos que duelen un poquito más, ¿no? Y vos fijate que el deporte que hacemos nosotros es el contacto pleno, el choque de tibias, siempre quedás con muchas lesiones. Hoy me hablaste de tu maestro, bueno, ¿alguna enseñanza o alguna frase que te haya quedado, ya sea alguna pelea, algún viaje, no necesariamente una frase, sino alguna enseñanza, algo fuerte que te haya marcado? Mira, una de las cosas que yo siempre resalto que es que uno siempre se tiene que superar a uno mismo. Eso es algo que me quedó grabado, superarse a uno mismo y en todo sentido, ¿no? En todo sentido, no solo en el deporte, sino a nivel personal. Cuando uno está con una enfermedad o algo, siempre tienes actitud proactiva de salir adelante. ¿En algún momento pensaste en dejar todo? ¿Por una complicación? Mira, el deporte, tuve una época en la que falleció mi hermano, que fue también cerca del 2008. Que, bueno, uno piensa en cualquier cosa, ¿no? Bajo esa angustia. Pero no, pensando y prometiendo muchas cosas, me hizo salir adelante con más fuerza. Más fuerza a seguir. Él era un tipo que le gustaba mucho este deporte y, bueno, uno promete en la conciencia de seguir adelante. Si te digo, Kea, teniendo más de 30 años, ¿cómo podés pensar el futuro de tu carrera? Ya sea personal, como competidor. Recién nos contabas un poco que no sabés cuánto puede durar esto. Es una cuestión lógica, ¿no? Y también como entrenador, ¿cómo lo dividís ahí? Mira, mi objetivo a seguir hoy por hoy es tratar de ser campeón mundial, ¿no? Yo hoy soy campeón argentino nacional en dos federaciones diferentes. Soy campeón internacional de kickboxing y, bueno, ese es uno de los logros que quiero perseguir, es ser campeón del mundo. Y, bueno, después todo para mis chicos. Es como te decía hoy. Uno trata de acortarle ese camino, ¿no? Lo que uno vivió, lo que fue haciendo paso a paso del full contact al kickboxing, del kickboxing al muay thai y así, bueno, ellos hoy en poco tiempo saben todo, ¿no? Y de eso se trata. El objetivo de uno es tratar de transmitirle todo el conocimiento, no guardarse nada, no limitar. Y además adaptarse a las tecnologías nuevas, a estas ráfagas, como vos contás, de cosas que se aprenden más rápido y no quedarse en el pasado, cuando uno se llama grande es más difícil. No, 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 hoy, ya te digo, mirá, yo viajo a Quilmes dos veces a la semana a practicar Jiu-Jitsu, tengo mi profesor allá, viajo a Capital a hacer la parte de striking, de arriba. Y, bueno, no hay que quedarse. Esto es, como te decía, un factor de evolución. Siempre hay tendencias nuevas, más que nada a nivel de preparación, a nivel físico. Y, bueno, uno tiene que ir evolucionando. Yo hoy a los chicos profesionales, por más que tenga una vaga idea de lo que es el entrenamiento físico, ellos tienen su preparador, también a nivel de alimentación, también. Son complementos, por lo menos. Son complementos. Necesarios. Seguro. Y si te pregunto, mirando desde la calle 161, entre 17 y 18, miro el frente, veo Team Energy, dentro de 10, 20 años, ¿qué va a ser eso? Sí, mirá, yo creo que le apuesto a todo. Yo vivo de esto y toda ganancia que tengo la invierto acá. El futuro es tener un mega gimnasio, no el sueño del pibe, como quien dice. Un buen gimnasio dedicado a esto y con muchos chicos ya preparados a nivel profesional y campeones. Yo quiero tener un gimnasio de campeones. Ha sido un largo trecho que hemos estado analizando, recorriendo. Quizás quedaron algunas cositas en el tintero que algún día habrá que retomar con Mauricio. Nos queda pendiente esa charla seguramente. Y no me queda otra cosa que agradecerte y saludarte por esta nota que me has dado. Ha sido un gusto realmente escuchar un poco y además hacerlo en el lugar del día a día. Seguro, el gusto es mío y gracias por dejar, mostrar un poco y contar de mi vida y la vida del gimnasio. Lo comienzo. Esto ha sido HD Historias Deportivas. Hemos estado transcurriendo una de las tantas historias que vamos a ver y seguramente queda mucho por conocer. Hasta la próxima.